Hola, bienvenidos a mi canal. Soy David, soy fisioterapeuta y hoy vamos a ver una rutina para antes de meternos en la cama, para antes de dormir. Es una rutina que la podemos hacer encima de la cama y vosotros os preguntaréis ¿y para qué sirve esta rutina? Uno, para si tenemos dolor al dormir o nos molesta alguna cosa en la cama que no nos moleste y para levantarnos mejor, levantarnos sin dolores y empezar el día siguiente mucho mejor. Así que si de vez en cuando tienes algún achaque, algún dolor, te recomiendo que hagas esta rutina. Ya sabéis que como siempre en la descripción, ¿eh? Donde yo escribo y os digo de qué va el vídeo, os voy a dejar un par de vídeos recomendados. Uno que habla sobre la artrosis y otro que habla sobre cuándo poner frío y cuándo poner calor. Perdonadme que me he trabado un poco, así que vamos a empezar a hacer la rutina ya mismo. Bueno, pues aquí estoy. Esta es mi cama, en este caso es mi camilla y aquí es donde voy a hacer los ejercicios. Y vamos a empezar por el primer ejercicio. El primer ejercicio es sacar pecho, aguantamos unos segundos y volvemos. Luego vamos a hacer dos series y vamos a hacerlo diez veces. ¿Empezamos? Vamos para allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este ejercicio es estupendo para las personas que se os carga la espalda durante el día, que notéis la espalda así un poquito cargada, un poco dolorida. En este ejercicio va estupendo. Venga, seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Y cuando hayamos terminado este ejercicio ya nos podemos tumbar en nuestra cama para empezar a hacer el siguiente. Hoy me he traído el pijama, así que tendré que hacerlo con esta ropa. Me pongo ahí, nos tomamos y cuando ya estamos preparados vamos a llevar los brazos hacia atrás y volvemos. Y vamos a hacer también diez repeticiones, ¿vale? Un par de seis, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, llevando los brazos bien atrás, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Y diez. Descansamos un poquito y cuando hayamos descansado volvemos a hacerlo. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Y diez. Como habéis podido ver, no cansa mucho, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo bien, tranquilamente, descansamos y nos preparamos para el siguiente vídeo, el siguiente ejercicio, que es llevarnos esta pierna hacia donde nosotros, aguantamos unos segundos, dos, cambiamos de pierna, aguantamos unos segundos y vamos a hacer diez repeticiones. Me voy a cortar un poquito mejor y empezamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, siete, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Ya sé que a veces esto cansa, pero bueno, al ser un vídeo, vosotros lo podéis poner y lo podéis quitar exactamente cuando queráis. Así que no tenéis ningún tipo de problema, ¿verdad? Y vamos a volver a hacerlo, otras diez repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Descansamos, relajamos un poquito y nos vamos a poder preparar para el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, vamos a coger la pierna, mira, si esta pierna está recta, ¿vale?, vamos a cruzar esta, a posar y nos vamos a llevar la pierna hasta aquí con esta mano para estirar esta zona. Voy a repetirlo, ¿eh?, porque puede parecer complicado. Esta pierna estirada, cruzamos, pisamos y con esta mano nos llevamos la pierna. Y vamos a notar que nos estira de aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer diez repeticiones, como en las otras series, una con cada pierna. Yo lo voy a hacer todo el rato con la misma pierna, ¿vale?, para no daros la espalda, para poder veros y poder hablar con vosotros, porque me caéis súper bien y no quiero daros la espalda, pero vosotros, ¿vale?, tenéis que ir cambiando de pierna. Primero con una, luego con la otra, y así, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo voy a hacer todo el rato con la misma, dos series de diez repeticiones, vamos allá, a este ritmo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y descansamos un poquito, relajamos las piernas, y cuando ya estemos más o menos descansadines, pues nos podemos preparar para volver a hacer. Así que estiramos la pierna, colocamos, os recuerdo que vosotros tenéis que ir cambiando, ¿vale?, una vez con cada lado, aunque yo siempre lo haga mirando hacia vosotros, ¿de acuerdo? Colocamos, apoyamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y con esto, terminaremos la rutina. Luego os podéis levantar, podéis hacer un poco de movimiento libre, de piernas, ¿vale? Podéis intentar movilizaros un poco, podéis complementarlo con lo que queráis. Siempre os aconsejo que antes de dormir os hidratéis, aunque luego os tenéis que levantar para ir al baño. Hidrataros es importante porque previene también los calandres musculares. Espero que esta rutina os haya sido de utilidad. Creo que ha durado sobre diez minutos. Nunca miré el tiempo de los vídeos. La verdad es que como youtuber soy el desastre. Lo único que intento es que los ejercicios os sirvan y me da igual que dure ocho, diez, doce o quince minutos. Si os ha gustado, dejad un like, suscribiros si os gusta este contenido y activad las notificaciones. Y recordad, debajo en la descripción os dejo el enlace a dos vídeos que seguro que son de muchísima utilidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente.